Música Sean bienvenidos para hablar de las noticias blaugrana de hoy el presidente del Barça Joan Laporta ya habría puesto fecha para hacer la conferencia de prensa sobre el caso Negreira Sería el lunes 17 de abril la tardanza en hablar de este caso por así decirlo Es más que nada para que la investigación interna del club esté bien, esté todo correcto Tengan todos los datos recabados y poder hablar porque si se sale en caliente va a ser contraproducente Para esta misma investigación, para la investigación de fiscalía y para el club En este caso esto va a ser el 17 de abril Y obviamente el Barcelona tiene que dar explicaciones de lo que está pasando Recientemente se dio a conocer que Laporta habría hecho llegar una carta a la FIFA, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol Pidiendo que no se prejuzgue al club y no sean parte del linchamiento mediático del que está siendo objeto el club Estaremos atentos al lunes 17 de abril para saber lo que tiene que decir nuestro presidente Sobre este caso Negreira Que por cierto, ya para acabar esta nota, poco a poco se va diluyendo la hipótesis de la compra de árbitros Y va tomando fuerza el supuesto desvío de dinero Como ya lo hemos comentado en el canal, el proyecto de Xavi sigue Y ahora sale información de que Mateo Alemani y Jordi Cruyff se han reunido con los representantes de Xavi Para ver el futuro del entrenador Hasta el momento Xavi con el Barcelona ha conquistado una Supercopa de España La Liga está casi encaminada Y está haciendo una temporada notable a pesar de los manchones de Europa y Copa del Rey Xavi tiene el respaldo completo de la directiva Es por eso esta reunión, pues según se informa, tanto el club como Xavi quieren seguir por más tiempo El contrato de Xavi termina en 2024 Hay que recordar algo muy importante Y es que Xavi para llegar a Barcelona y salir de Qatar Puso dinero de su bolsillo para pagar su cláusula Aparte de que ni siquiera figura entre los entrenadores mejor pagados Algo que se debe valorar muchísimo Aparte de que tiene al equipo en construcción Y poco a poco se tiene que mejorar Una de las asignaturas pendientes aparte de la inscripción de jugadores Es la renovación de Alejandro Valde Que según apuntan en el Sport Estaría a punto de cerrarse Incluso se habla de que esta misma semana podría llegarse a cerrar esta renovación El trato sería con finalización en 2027 Y cláusula de mil millones Las relaciones entre el Barça y su agente Jorge Méndez son muy buenas y muy fluidas Se ha ido trabajando para poder lograr este acuerdo Y ahora parece más cerca de cerrarse Esta renovación es vital para el futuro del club Pues Valde está teniendo una progresión muy buena Hace unas horas se reveló que el Chelsea habría tenido una reunión con Iván de la Peña Agente de Gabi Para una posible llegada a Londres Esto debido a los problemas que tiene el club para inscribir su ficha Pero según informaciones Gabi no se plantea salir del club Es todo lo contrario El diario Sport informa y puede confirmar Que ni Barça ni el jugador han recibido alguna propuesta o sondeo por parte del Chelsea El diario AS también informó que esta reunión entre Chelsea y de la Peña fue 3 semanas atrás Pero solo fue para hablar de las posibilidades de Luis Enrique de llegar al Chelsea como entrenador Hay que recordar que Iván de la Peña es representante también de Luis Enrique Pero en esta reunión nunca salió en nombre de Gabi Puesto que como lo dije hace un momento Gabi no se plantea salir del club Y se confía en que se puede inscribir en el primer equipo para la siguiente temporada Hemos llegado al final del video Dejen sus opiniones sobre las noticias de hoy en la caja de comentarios No olviden dejar su like si el video les gustó Suscríbanse para que la comunidad de Estación Blagrana siga creciendo Activen la campanita para que les notifiquen cada vez que sumamos un video Yo me despido Visca el Barça ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!